Bueno, estamos en contacto, yo puedo decir que es amigo, pero viste que la amistad es un tema muy particular, hay gente que la marca de una forma, otros que la marcan de otra a distancia, charlamos mucho, él arriba del escenario, yo abajo foteándolo y entrevistándolo, Félix de Tabalero, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muy, muy contento de hablar con vos, ya decía Borges que la amistad no necesitaba de cotidianeidad, que uno podía ser tan amigo de alguien que vive en la lejanía y que se ve tan esporádicamente como años, como con un vecino, así que nada, yo sí te considero un amigo a pesar de que nos distancie tantas leguas. Totalmente, pero... Así que muy contento ahora. Viste que Fito dice, Rosario siempre estuvo cerca, así que tampoco estamos tan lejos. No, tal cual. Bueno, hoy... Yo dependo de alguien que sepa manejar, porque yo no sé manejar, y bueno. Bueno, ahora cuando tenga el auto de vuelta, capaz me animo y me llego, che. A pleno. Decía que hoy nos concierne en varios temas para hablar, hay muchos caramelos, exactamente 11, que vamos a degustar en la fecha de hoy, y un bonus que viene de la mano de algo que estaba leyendo, que es algo así. ¡Oh, sí señor! ¡Uy, encima escrito por Graciela! ¡Espectacular! Un fanatismo que me inculcó mi madre de pequeño. Primero me lo fumaba, viste, cuando vos sos chico o querés escuchar, lo único que querés escuchar es lo que pasa en la radio y nada más. Y me lo fumaba los domingos, era lo clásico de cualquier familia argentina, un poco de la música que escuchaba papá, porque eran los únicos días que estaba en casa, porque el resto laburaba, y un poco de lo que papá decía, bueno, vamos a darle un poco de gusto a la vieja, y compartimos gustos musicales. Y vos que eras el pibe de la familia, te lo fumabas en pipa, porque otra cosa no podías hacer. Entre otras cosas, mi vieja era muy fanática de Sandro, sigue siendo fanática de Sandro, y me inculcó esto, que con el correr de los años, y uno que va incursionando en cosas nuevas, descubrió que es un fenómeno Roberto Sánchez. Totalmente. Félix, Caramelos de Felicidad, y vaya que dieron felicidad, porque era un disco muy esperado por todos. Absolutamente. ¿Cómo venían diagramando esto? ¿Cómo manejaban la ansiedad ustedes? Porque se comunican mucho con la gente por las redes, y era una presión, viste, che el disco, el disco en vivo también, porque la última vez que vinieron acá, la gente le gritaban, ¿Para cuándo el disco? ¿Cómo lo manejaban todo eso? Y bueno, lo fuimos tratando de manejar a cuentagotas, como quien toma unas gotitas de clonazepam líquido, o qué sé yo, fueron, imagínate que el primer tema del disco lo presentamos en realidad hace como dos años, creo que a fines del 2021, y después, bueno, pasaron cosas, y lo fuimos, de repente, cuando ya presentamos este disco, nos dimos cuenta que teníamos como tres o cuatro temas ya presentados, de antes. Así que primero lo hicimos de a cuentagotas, ahora la semana pasada lo presentamos todo lo que faltaba, junto, salvo por el bonus de Sandro, y la ansiedad, un montón, imagínate, tanto tiempo, tan esperado esto, y tan, al mismo tiempo, era algo, ¿cómo decirte? Nos daba un poco de incertidumbre, ¿no? Después de tanto tiempo, de aguantar, algo que teníamos guardado, no sabíamos cómo se iba a presentar, cómo se iba a manifestar en la gente, y en nosotros, y la verdad que la felicidad es real, y es poco decir felicidad, porque supera ampliamente las expectativas, ¿qué te puedo decir? Nada, empacharme de los caramelos de felicidad, espero nunca empacharme en realidad, y seguir comiéndolos. Me decías, primer tema ya por dos años atrás, y me acordaba del video, qué coreografía que pegaron, cuánto estuvieron ensayando, porque si vos después que lo ves varias veces, porque se te pega el tema, y querés ver de qué se trata, porque era un video completamente diferente, quizás, a lo que uno está acostumbrado a ver de tabaleros, y uno lo empieza a ver en detalles, por ahí vos ves algunas caras atrás, de las primeras que se tientan en el medio del baile, que son geniales. Sí, totalmente, y incluso, bueno, las bailarinas que nos enseñaron la coreografía, nos pegaban rebencasos, si nos equivocábamos, y nos vivíamos equivocando, obviamente, así que eso por supuesto que se usó como basamento del videoclip, así que nada, eso fue muy divertido, y veníamos con la fuerza del arranque, sacamos el tema, sacamos videoclip, y de repente vuelta, para abajo, y después sacamos Arderemos, también, con videoclip, después salió Eterno Amor, con un video que editó Beto, de las giras, y de varios momentos que vivimos, durante estos últimos dos años, que también me encantó, pero bueno, faltaba eso, decir, bueno, che, ¿cuándo escupimos todo el disco? Y la última vez que fuimos para allá, bueno, fuimos mostrando, dos o tres temas nuevos, ¿no? En ese, en ese rejunte de, de gira, en ese video, los que somos muy rosarinos, este, detectamos ahí, el túnel de la felicidad del hipódromo, en ese festival feliz, que estuvo alucinante ese festival, este, y nosotros que somos de, de seguirlos muchos a ustedes, cuando vimos la grilla, porque nosotros los periodistas, por ahí sabemos que viene el festival, y hasta que la misma productora, no te larga la grilla, vos estás alambrando y diciendo, bueno, ver, y qué bien, y especulás, viste, y jugás con tus amigos, che, a qué cierra esta, que viene el otro, y cuando nosotros que, vimos, que venían ustedes, fue, lo primero, o sea, más allá del cierre, quién estaba, quién no estaba, viene el octava, fue el mensaje general, viste, este, ese túnel, viste, tan particular que tienen, que era genial para filmarla, está espectacular, claro, sí, la verdad, es como, como salir a la cancha, como si fuéramos un equipo de fútbol, o una cosa, o un equipo secreto, claro, también, porque aparte, que nosotros somos varios, tenemos una, una pinta muy particular, y uniforme, así que, muy simuladores, posta, me encanta. un nuevo corte, con un lindo video, ¿cómo surge la idea, de este clip? Bueno, en realidad, la canción, por ejemplo, es un guayno, montaña estamos hablando, ¿no? Sí, 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 es un guayno, que a nosotros nos gusta, jugar, con que, es un ritmo muy parecido a la cumbia, así que, lo bailamos, como si fuera, cualquier cosa que puedas bailar, y que además, nos lleva al norte argentino, por eso, también tiene, unos elementos, como el SICUS, la luna, que, que es, testigo privilegiada, de las fechorías, de la gente, y que, siempre está colocada, donde más le conviene, gran guardadora de secretos, la luna, por supuesto, la, la guayér, más, más sabia, que podemos encontrar, y, y bueno, transmitiéndole la, la canción a, a, ¿cómo se llama? A Orco, que es el director del video, bueno, él, un poco como que nos, nos, nos sustrajo de, del norte argentino, a la ciudad de Buenos Aires, al, a la pizzería Imperio, que es una pizzería emblemática, de la, del barrio de Chacarita, y, convocó, a, al Kun, el príncipe del acordeón, que yo la verdad, no lo conocía, es un, eh, músico increíble, y, a la vez, actor, y bailarín, así que, muy completo el hombre, eh, que actuó de, de bachero, ahí, de, de bachero en la pizzería, y, y de fanático de los tabaleros, no sé si actuó, o qué, pero la verdad que, se veía que, disfrutaba mucho, y sobre todo, por todas las, latas de cerveza, que le hicieron abrir, durante la filmación, calculo que mal no la pasó, no, 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 eso seguro, al menos, es lo que, él me contó después, Félix, este disco, muestra, algo muy particular, o quizás, diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, primero, musicalmente hablando, hay un quiebre, me parece, con este disco, porque, involucra otro tipo de géneros, que quizás, uno lo viene escuchando, arriba del escenario, pero no plasmado en disco, y segundo, por lo menos, por lo que veo yo, o escucho yo, desde mi perspectiva, los muestra como una banda, pero como una banda, integrada, donde todos pueden tener, el mismo protagonismo, y no tener un frontman, y atrás la banda, porque vos cantás, canta el doctor, canta el hermano del doctor, y si tenés que poner a cantar, al hijo del mono, lo ponen a cantar, y está todo bien, y todos tienen el mismo protagonismo, y eso, hoy por hoy, es difícil de conseguir, y ustedes lo están consiguiendo. La verdad que sí, se dio, quizás, por los años, quizás, por la experiencia, por la, como vos decís, la integración, del grupo, que si bien ya, tenemos mil millones de años, como banda, siempre se puede un poco más, y en el disco, se nota, por ahí, una libertad de interpretación, y de expresión, mucho más grande, que en los anteriores, más allá de que, respetamos la esencia, pura de los tabaleros, en el disco, también, nos expandimos, y proponemos, como por ejemplo, en Pantera, que es una canción, como vos bien decís, se puede llegar a dar, en el vivo, pero en el disco, no teníamos un, un tema así, tan, tan pachanguero, eh, como ese, y, y después, también, tan determinadas, la, los roles, en las canciones, donde nos pasamos, la aposta, entre José, yo, Daniel, Beto, y Toby, por supuesto, y Toby, que, además, le está dando un sabor, muy, muy particular, con su guitarra eléctrica, a las canciones, que la verdad que, se disfruta un montón. Son una banda, vos sabés que, la última vez que lo entrevisté, al Piti, de las pastillas, le dije, vos sos una persona, muy particular, y sos un buen tipo, primero, porque te conozco en persona, y segundo, porque te quieren todos, tanto nosotros, en el periodismo, como, como los músicos, en el rubro de ustedes, están en un rubro, bastante complicado, pese a que, todos dicen, eh, pero usted no labura, no, sí, se labura, y se lidia, con a veces, algunos aspectos, bastante complicados, este, eh, tanto el mono, justamente, era la segunda persona, que iba a nombrar, como, como el Piti, son tipos, que son muy queridos, por todos, pero ustedes también, y ustedes vienen entrando, al rock, por una grieta, muy particular, porque vienen del lado, del folclore, pero ustedes están, absolutamente, con todo el mundo, y todo el mundo, los quiere, cada vez que se los menciona, delante de alguien, todo el mundo habla, maravillas de los cabaleros, bueno, eh, repartimos sobres, muchos sobres, por todos lados, la verdad, para eso, para eso, usamos nuestros ahorros, bien, los calles, los shows, van monetizados, para eso, sí, generalmente, es para eso, eso es lo que, al fin y al cabo, uno quiere, cuando se va, de, de este plano terrenal, quiere que lo recuerden, como, como un ser querido, o querible, y bueno, si hace falta un sobre, para eso, lo, lo repartimos, por qué no, pero, pero es verdad, es como vos decís, tuvimos mucha suerte, al menos, en mi, en mi sapiencia, tuve la suerte, de primero caer en esta banda, y segundo, que nos, que la banda caiga, bien, en el, en un, en un costado de la música, y que, y conocer a esta gente, que de verdad, no decepciona, uno dice, mirá, qué buen pibe parece, qué buenos tipos, no, 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 no hay un solo músico, con el que, al menos yo me haya cruzado, en estos años, de los grandes, y de los chicos también, y los medianos, que no hayan sido excelentes, personas, el Piti, el Mono, están ahí arriba, por supuesto, los chicos, Juliana y Ale, Miranda, bueno, no te puedo decir, o sea, el Piti, digo el Piti, y digo el Bochi, y digo, todas las pastillas, todas las pastillas, en general, las pastillas en general, por supuesto, Mafia, de Capaganga, bueno, Mike, y el Momo, todos, todos, nos han abierto, las puertas, no solo, de sus salas de ensayos, sino, de sus casas, de su familia, hemos pasado, momentos íntimos, con cada uno, y, y nos han demostrado, sin quererlo, una bonomía, de la gran flauta, que es el GTI. Félix, tocaron con la Sole, en este disco, y con dos minutos, dos crossover, quizás, para él, de la Sole, era un poco más esperado, pero el de dos minutos, como que, mirá, cómo fue la decisión, de decir, son estos dos, y, y son estas dos canciones, y cómo lo recibieron ellos, ¿no? Tanto la Sole, como dos minutos. Bueno, vos sabés que la Sole, por un momento, pobre, se habrá preocupado, por, cuando le presentamos la canción, que es, muere y llueve, le dijimos, bueno, mirá, que tenemos un, un chamamé, un aire, en realidad, del litoral, si te copas en cantarlo, le pasamos la letra, y preguntó primero, che, ¿a qué se refieren con, el trueno será mermelada? Como de que, estamos hablando de comida, ¿verdad? Diría Homero Simpson. Claro. Y, bueno, la verdad es que, fue una experiencia, super iluminadora, porque no conocía a nadie que haya trabajado sobre un tema tan profesionalmente como la Sole, en este caso, mirá que desde Arequito nos mandaba todo el tiempo grabaciones o propuestas de, che, a ver si subís o bajás esta tonalidad, y, bueno, se puso la 10 y se recontra mil copó, con, con lo que conlleva su, qué sé yo, su categoría de, de ser la Madonna del folclore argentino, ¿no? hoy en día, creo que es la, la emperatriz de la música argentina, y, bueno, la verdad, no sé bien, cómo fue que la elegimos, bueno, creo que, eh, muere y llueve, que es un aire del litoral, es una de las canciones más, folclóricas, por así decirlo, más allá de, piromaníaca, que es una chacarera, eh, y lo lindo que, que tuvo la manzana del amor, es que, por supuesto, a los dos minutos nosotros lo seguimos, yo desde, que tengo, razón de ser casi, eh, los chicos que son un poco más grandes que yo, de antes, y, y veníamos codeándonos un poco con algunas, algunas bandas punk, últimamente, como por ejemplo, la embajada, la embajada boliviana, teníamos la idea de hacer algo con ellos, fuimos a ver juntos a las, a los dos minutos, eh, me acuerdo con uno de los de las pastillas, eh, que nos presentó el Mosca, que es un sueño, requete, contracumplido, y que, la verdad, conocerlo, y que no sea, una, un desastre, eh, qué sé yo, es un genio, es un maestro, es un amor de persona, él, este, Pablito, todos, eh, se, otra vez te digo, abrieron su corazón, y, y vinieron al estudio, a grabar una canción, que para nosotros es la chacarera más, con el beat más rápido, de nuestra historia, si no es la chacarera, con el mayor, la mayor velocidad de la historia, va a pegar en el palo seguro, casi una galopa, eh, y qué sé yo, tiene eso, eso urbano, no, de, te va a salpicar, la misma baldosa de todos los días, eh, la manzana del amor, que está caramelada, acaramelada por el sol, uno se imagina, una, una manzana, acaramelada, que te daban en el zoológico, con pochoclos, y, y a veces, viste medio como un chupetín, y me hace, me hace pensar en, qué sé yo, caramelo de limón, de ellos, y estaría bueno hacer un, por ahí un crossover entre las dos canciones, eh, algún día, te puedo decir, la experiencia con los dos minutos, también fue fantástica, y surreal, porque, ellos son surreales, y, y nada, eh, muy punk, no se puede decir, todo lo punk, que fue porque, que te lo punk, la única testigo ahí es la luna, lo dejamos, lo dejamos ahí, eh, no puedo dejar de mencionar, lo que hablábamos al principio, que, que es esta, reversión, hermosa, reversión de, 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 Sánchez, y escuché que decían que, le endulzaron el oído, a la exmujer, para que, ¿cómo fue esa charla? Porque sé que, que, que es piola. muy piola, eh, la verdad, en principio, nosotros, eh, en un momento, no hacíamos temas de Sandro, si bien, por ejemplo, Ave de Paso, yo la, la tocaba como solista, antes de ser tabadero, eh, y, bueno, mil canciones, eh, escuchamos por ahí en casa, nos juntábamos con Beto, con José Atomarmate, qué sé yo, y, y escuchábamos a Sandro, teníamos varios, eh, dos de los chicos tienen unos, posters, en el living de la casa, enormes, de Sandro, eh, y le rendíamos un culto, pero no, desde la banda, no, no hacíamos temas, hasta que un día, nos convocaron para un homenaje, en La Plata, a Sandro, eh, y elegimos al toque, las mejores canciones para nosotros, que son Penumbra, Porque yo te amo, Guitarras al Viento, y sobre todo también, que sean aplicables a nuestro, eh, a nuestro idioma, que es el folclore, así que, tiramos una chacarera en Penumbra, en Guitarras al Viento, hicimos una especie de cuarteto, una, un cuarteto tabalero, qué sé yo, es como Mancha Humedad, o, o Niebla Rosada, es algo que no sé, no existe mucho en el folclore tampoco, pero, nosotros lo hacemos, y, y nos gustó tanto, y de pronto, le gustó tanto, durante el homenaje a Olga, que, pasó el tiempo, y no sé cómo, Graciela Guiñazú, que es la autora del libro que, que vos, tenés en, en las manos, eh, ella me dijo, que habló con Olga, mirá, te acordás de los chicos que, que habían hecho, esta, esta versión, eh, la tienen que grabar, y qué sé yo, nos pasó, Graciela, el teléfono de Olga, y la convenció Beto, vaya uno a saber, yo no estuve en esa conversación, pero, pero bueno, se ve que a toda la familia, de, de Roberto Sánchez, le, le caímos bien, también, y, y eso, dio pie a que, a que Sony, a que Olga, le diga a Sony, che, tomá, entregale, esta, este, báculo sagrado, que es la, la voz de Sandro, real, a los chicos, para que, para que jueguen con ella, pero con, con la solemnidad, requerida, correspondiente, así que, exacto, bueno, ahí, ahí está, el producto, terminado, que es una locura, yo, hasta dudé, viste, dije, che, pero va a quedar bien, qué onda esto, no, 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 y cuando lo escuché por primera vez, mezclado, me caí el culo, olvídate. Eh, que, y los que nos gustan las dos bandas, tanto, tanto los tabaleros, como nos gusta Sandro, quedamos con ganas de más, y, y hay varios que, cuando yo comenté que iba a charlar con vos, me dijeron, che, pregúntale esto, y nobleza obliga. A ver. ¿Se puede venir un disco, homenaje a Sandro, de, los tabaleros? Mirá, como poder, eh, se puede, y sería un, requete contra, una locura de, de placer. Porque viste que se lo hizo el rock, sí, estaba en vida él, o recién fallecido, se lo hizo el rock, pero, lo sentí, si bien hay versiones muy copadas, dentro de ese disco, lo sentí como bastante tirado de los pelos, como que hay que sacarlo, viste, porque hay que sacarlo ya, me llamar mucho al grande éxito de Rodrigo, apenas falleció, una cosa así, ¿me entiende usted? Sí, pero me parece que, del lado del folclore, y con todo lo que representa el folclore en este país, y lo que representó Roberto para la Argentina misma, cuando uno cae en circunstancias de lo que representó él, porque, con el Madison Square Garden, era el Elvis argentino, un tipo de la san puta, me parece que, que esa fusión, vendría bien, no quiero meter fichas, no sé con quién hay que hablar, y endulzarle el oído así, pero, no quiero meter fichas, para nada. Mirá, ya de por sí, cuatro temas más tenemos, versionados a, con sangre tabalera, ya los tenemos, solamente resta grabarlos, y después, nada, hay que, hay que seguir explorando, y ver, qué chanchada podemos hacer, y, en principio, lo que estaría bueno, es llevar esos temas, un poco más lejos, no sé si grabarlos todavía, pero, los podríamos llevar para Rosario, ¿no? Tráiganlos, acá serán bienvenidos, hay un tema de Roberto, muy particular, que me gusta mucho, que no es de los más comerciales, y que se conoce poco, por lo menos, el que lo escucha así, de grandes éxitos, que es Páginas Sociales, que a mí me parece, un excelentísimo tema, es una historia de amor, muy rompecorazones, de la época incluso, pero me parece que, por ahí, algo diferente de Sandro, también estaría bueno meter, no sé si lo conoces, si no, escuchalo, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, pero bueno, vi que, se vienen fechas, que ya se está presentando, estos 11 caramelos, que hay merchandising, dando vuelta, que estuvieron regalando caramelos, bueno, acá en Rosario, cuidado, cuidado, la bromatología, de esos caramelos, no, no, por favor, siempre cumpliendo, del lado correcto de la ley, siempre, 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 queremos saber un poco, cómo viene esta gira, de esta presentación, de caramelos de felicidad, y cuándo vuelven para acá, falta muy, pero muy poco, tengo entendido, mira, ya el 9, nos vamos a Mercedes, y la semana siguiente, nos vamos, vamos a usar Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, y de Neuquén, creo que ahí sí, nos vamos para, vamos a hacer un Rosario, Santa Fe Córdoba, un Mediterráneo, como corresponde, vamos a andar con el Capanga, y las pastillas del abuelo, por Chaco, Misiones, por Entre Ríos, tenemos una fecha en Concordia, y este año, si Dios quiere, no quiero quemar, nada, pero, las puertas de los, festivales más importantes, de folclore, por primera vez, ojalá, así sea, nos, nos abrirán las puertas. Hay uno allá, donde están las montañas, ni la vamos a nombrar, pero, bueno, ojalá, 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 esto cierre, porque, se lo merecen, se lo merecen de corazón. Gracias Nico. Félix, invitamos a la gente a que escuche este disco, porque, cuando vengan para acá, vamos a volver a hablar. Inevitablemente, salvo que, que Dios no lo quiera, pero va a querer, los invito a escuchar Caramelos de Felicidad, propone solo eso, les conviene, coman muchos de esos caramelos, disfrútenlos, saboreenlos, no se van a arrepentir. Amigo, te dejo un abrazo, gracias por este tiempo, nos vamos a estar viendo dentro de poco. Gracias Nico, un abrazo enorme, nos vemos con Ana. Nos vemos, chau chau.